El árbitro Daniel Quintero da la orden Y aquí va a venir el Gary De pierna derecha Edgar Saldívar le pega Yáñez lo está tapando A su derecha Lo adivina muy bien el arquero Una falla ahí de la defensa de Apeña Y vamos a ver aquí viene Izquierdoz pintando una serie de fintas Gol La clavó bonito una buena finta Se tiró hacia un lado Pepe Y se la metió a la izquierda Bien cobrado por izquierda A patear de pierna derecha el capitán Rojinegro Aquí está cobrando muy bien Pegadito al palo Gol del Atlas El primero en tanda de peralty Christopher Bryan Trejo Que también le va a pegar de pierna derecha Se mueve Yáñez Bajo los palos viene ¡Brayan! Lo mandó a la tribuna Falla el Atlas una vez más Viene Cote para cobrar Cote Con la pierna izquierda metiendo el gol Se tiró bien Pepe Pero le metió potencia Aquí está Jorge Guzmán El Vallarta si lo falla el Sporting Se lleva el trofeo Aquí viene el zurdo Guzmán le pega al fondo Ahí está el gol Así que se mantiene vivo el Atlas Viene para cobrar Barán Que bien lo cobró Barán Cobrando excelente Y con eso el equipo del Real Sporting de Gijón Se pone adelante Sobre el equipo Rojinegro Que bien lo cobró Ya ganó Ganó Y con eso es campeón Es campeón de este partido Se lleva el trofeo Campeón de este juego entre los dos Se lleva el trofeo Bonito trofeo Sin duda alguna Diego Peña Así que el Real Sporting de Gijón Dobla el Atlas de Guadalajal